Quédate No te vayas tan temprano Y dejes que la aurora No se encuentre siempre así Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la aurora Te separe así de mi Si te vas No tendré más tu sonrisa Ni en esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Más no habrá en mi corazón Quédate Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la aurora Me separe así de mi Si te vas No tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Que si llegas a marcharte Paz no habrá en mi corazón Número Paz no Quédate C Leb Te Quédate Quédate Allen Div